¡Mira adelantada! 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 ¡Mira treasury! ¡Mira adelantada! ¡Mira adelantada! ¡Mira adelantada! ¡Mira adelantada! Y aquí tenemos Eka con... Tarratalá Bueno, suerte a todos Bueno, igualmente Gracias, gracias 16 y medio Esto es lo que se sacó ahorita Sí, veo Un montón de anzuelos ahora Ronquito Esa es Mira esa Buena Esa es Esa es Un montón de anzuelos ahora Un montón de anzuelos ahora No, se sube más rápido Se dio la luz, hay foco ¡Goooo! 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 ¡Gooo! ¡Goooo! 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 ¡G terme! perdona mi amigo, perdona mi amigo hermano te la voy a poner a ti en el cooler porque tal vez no me la llevo tal vez no, no estoy seguro un pedacito para tirarle un tiburón para tirarle un tiburón buena suerte campeón para ponértelo en el cooler sino me la llevo, si me la llevo ahí tiene la boca rota ¿Puedo ir a tuyo? ¡Vamos allá! ¡Rub! ¡Puedo ir con un keeper! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No es locura! ¡No es locura viva! ¡Tres o cuatro por aquí! ¡Cinco o seis por acá! ¡No sepan de cuánto espacio mueve! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Descober y Challenge en español! ¡Descober y Challenge en Hayali! ¡Descober y Challenge en Hayali! ¡Esto también le pica pica! ¡Tengo medio de Miami sin dormir! ¡Me medio de Miami sin dormir! ¡Vamos allá mi gente! Y así termina el viaje Vieron varias cuberas Algunos jacks Aquí les voy a mostrar unas cuantas fotos A ver ahí hermano Tienen esa belleza ¡Grande papá! ¡Grande! ¡Buen día! ¿Ha sido o no hermano? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No sigan en sus redes sociales! Y nada Así lo podemos comunicar Lo podemos pasar por el show Para que hablan un poquito De lo que fue la experiencia De este fin de semana acá En The Reebok Fishing Fleet Así nos estaremos viendo ¡Sigue algo! Que te lo hombre Muchísimas gracias ¡Un monstruo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo más! Así seguimos El Partido de la Comunidad Un animal. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Gracias. Un placer. Nos vemos por ahí. Está bien, perfecto. Hermano, ahí nos vemos. Suerte con su granal también. Y así termina la noche. Otro episodio de Miami Booking. Gracias.